El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Coronel Rogers Martínez Verdugo, en diálogo con Enlaces Noticias, ha explicado lo sucedido en Monterrey, Cimití Sur de Bolívar, en hechos en el que perdió la vida un uniformado. Nuestro hombre valoroso, el Intendente Cárdenas, una vez se va a la luz en el corregimiento de Monterrey, se activa un plan de defensa en donde él hace una descubierta y detecta, detecta un grupo de delincuentes armados con armas largas, quienes pretendían incursionar en el corregimiento, atentar contra nuestros policías y contra la población civil, pero gracias a esta detección oportuna de nuestro héroe, quien repelió el ataque de estos delincuentes y desafortunadamente pierde la vida, pero es así como se manifiesta nuestra actuación, nuestro héroe ofrenda la vida por defender nuestros ciudadanos y defender también nuestros policías en ese corregimiento. El oficial destacó la hoja de servicio del uniformado muerto. Un hombre íntegro, un hombre muy inteligente, un hombre muy responsable también, un hombre muy cercano a la comunidad. Esta mañana que estuvimos allá hablando con la comunidad, la comunidad muy sentida por la partida inesperada de nuestro héroe. El coronel Rogers Martínez ha dicho que el cuerpo sin vida del uniformado se encuentra en Barranca Bermeja para las diligencias legales. Se encuentra en este momento aquí en el municipio de Barranca Bermeja, donde están realizando los procedimientos normales y posteriormente será trasladado a su lugar de origen. Aseguró el oficial que se refuerza la presencia de la Policía Nacional en el sur de Bolívar a pesar de los ataques del ELN contra la institución policiva.